Enseñanza de Lady Nada Amados míos, la humanidad no comprende las oportunidades del trabajo de clase. Durante siglos, la humanidad ha acudido a escuelas en búsqueda de conocimiento, tanto en el mundo de las actividades seculares como en el de los canales metafísicos y ocultistas. Sin embargo, el conocimiento no utilizado es más peligroso que la ignorancia, porque con el conocimiento viene en el karma y la obligación de tejer con la energía del individuo una bendición a la vida proporcional al conocimiento. Mejor le hubiera resultado al individuo no recurrir a la fuente del conocimiento que saciar la mente, el cuerpo etérico y el cerebro con más y más ley y luego seguir por el camino de los sentidos tejiendo con la vida bella más de la disonancia que conforma la mortaja de atmósfera en la que vive, se mueve y es. A través de mis propias experiencias, aún antes de mi ascensión, aprendí que la generación y proyección del puro amor divino a la santa llama crística de cualquier corriente de vida no ascendida, causaba que esa llama expandiera sus virtudes, dones, poderes y bendiciones a través de la personalidad externa. Este servicio lo presté calladamente con discernimiento bajo la dirección de mi amada gurú, la señora Caridad, y los frutos de mi aplicación resultaron en la expresión armoniosa de la santa voluntad de Dios a través de aquellos a quienes fui asignada a servir. Los benditos chelas, que también pretenden ayudar a liberar los poderes de los santos seres crísticos de toda la humanidad, están humildemente invitados a pedirme, así como también a la amada caridad, que les demos nuestro sentimiento de amor divino impersonal a los santos seres crísticos de los individuos en sus ambientes inmediatos. Luego, dichos chelas humildemente y sin orgullo espiritual podrán gozar y gozarán del desarrollo de esos talentos y dones a través de sus asociados. Así, los chelas califican para expandir sus servicios a una esfera mayor de influencia. Liberar la vida aprisionada a punta de amor es una de las más grandes alegrías que cualquier chela puede experimentar. La eficacia de dicho servicio y su radiación siempre en expansión será determinada por la humildad del chela utilizando esta aplicación y permaneciendo callado cuando los frutos de sus labores se manifiestan. Regocíjense en las obras bien hechas, pero nunca, bajo la presión de naturaleza personal que sea, se revelen a sí mismos como el instrumento a través del cual la santa voluntad de Dios ha sido resucitada y exteriorizada, ya sea a través de sí mismos o de otros. Como una humilde asistente de Serapis Bay, hablo con autoridad cuando les digo que pueden aprender a liberar impersonalmente toda vida aprisionada a punta de amor, haciéndola más confortable y perfecta en su expresión. Tal cual les he dicho a menudo, la experiencia personal que tuve me capacitó para ayudar al amado Serapis. Tuve que aprender a amar a la santa llama crística primero en los corazones de los miembros de mi familia hasta que desarrollaron ciertos talentos y virtudes latentes. Uno de los mandamientos que me dio mi maestra la bendita caridad fue el de nunca permitir que nadie se enterara del servicio que estaba prestando. Muchos individuos que han alcanzado el desarrollo de diversas virtudes se encuentran incapaces de frenar al ego externo del pecado, de alardear acerca de su logro y entonces el don, la virtud y la bendición desaparecen. Estoy dispuesta a ayudarlos, a superar la inflación de la personalidad externa que se da debido a éxitos temporales. En la bella rosa rosada pensamiento forma simbólico de 1959, muy felizmente descenderé al aura de ustedes de hacerme la invitación correspondiente y les daré la asistencia de la energía que era y es mía para ofrecer. La presencia siempre está alegremente feliz, lista y dispuesta. Permítanme anclar en su conciencia esta única cosa. Cada vez que invocan a su presencia deben saber que la presencia de un ser no ascendido, como ven en la imagen de la presencia no sabe nada acerca de sus limitaciones aquí abajo. Ha proporcionado su cuerpo mental superior que es la inteligencia discernidora y selectiva por medio de la cual son conocidas sus necesidades y requerimientos. Su cuerpo mental superior conoce sus limitaciones y conoce la perfección de la presencia pero no aceptará su limitación. Por lo tanto esa es la bendición para toda la humanidad. Dense cuenta de eso y sepan que cuando llaman a su presencia su cuerpo mental superior ve todos los requisitos aquí abajo y sabe exactamente cómo y qué descargar para satisfacer su necesidad. Ven preciosos seres que no puede haber una sola falla en ninguna de sus llamadas. Eso es lo que quiero que sientan todas las mañanas y que se mantenga recordado en cada decreto. Mi cuerpo mental superior es mi inteligencia discernidora y selectiva y cuando invoco a mi presencia no puede dejar de responder. Ha esperado a lo largo de los siglos para que yo le reconozca y produzca perfección en mi mundo. Por lo tanto su intelecto humano nunca se volverá contra ustedes y tratará de discutir con ustedes sobre la actividad. Eso es lo que la humanidad necesita porque es lo humano quien ha convencido a la humanidad abandonar sus ideales superiores todo el tiempo. En muchas de las preciosas escuelas de metafísica la gente ha usado esta expresión y lo digo porque algunos de ustedes pueden haberla usado. Por ejemplo, soy el suministro del dinero que necesito. Su intelecto volverá a menudo y dirá ¿dónde está? Estoy tratando de fortificarlos contra eso. Es verdad, pero si en cambio dicen poderosa presencia yo soy, cuida que me suministren todo el dinero que necesito, entonces su intelecto no puede volver y decir ¿dónde está? Muchas veces la gente ha tenido grandes dificultades con este punto. Llamamos su atención sobre eso de modo que si en algún momento su atención es llamada a ello, ustedes sean inmediatamente el maestro. Todos hemos escuchado su precioso decreto y nuestro amor se derrama hacia ustedes como un río poderoso. Les envuelvo en el resplandor de mi ser, de Saint-Germain, de Jesús y del poderoso director divino. Todo el universo surgió de la luz y todo debe volver a ser luz. Recuerden, la luz es autoluminosa sustancia inteligente de la cual se compone toda forma. El amor divino es autoluminosa sustancia inteligente, por lo tanto uno con luz y amor es el poder que ninguna fuerza siniestra en el mundo puede usurpar. Todo lo que es diferente a la luz y el poder de la presencia del amor divino le teme. Así que ustedes, con su reconocimiento de la presencia que es la luz del mundo, no tienen nada que temer en todo el mundo, visible o invisible. Deténganse dentro del resplandor de su presencia y libérense de toda limitación y luego continúen hacia su ascensión. El amor de la poderosa hueste de los maestros ascendidos, la legión de la luz y los grandes seres cósmicos les envuelven ahora y para siempre. Les doy las gracias. Fin.